Bueno, estamos con Juan José Almagro, a tres años de nuestra última entrevista, ha pasado mucha agua abajo del puente. Bienvenido a Nueva Argentina, Juan José. Muchas gracias. Y bueno, estamos siguiendo con mucho interés tus actividades de estos días en Buenos Aires. Y hace poco estuvo con Buenos Aires también, hace dos, un año y medio, tu colega de la Alternativa Responsable, el gran impulsor de la ARC también, Ramón Jauregui, el que adelantaba la conformación de lo que hoy es ya una realidad, que es el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresaria en España, en el cual tú formas parte desde MAPFRE. Queríamos hablar cómo estás viendo vos desde la empresa esta experiencia, que le cuentes un poco a los argentinos de qué se trata esa cuestión y cómo está avanzando. El Consejo Estatal de Responsabilidad Social es la consecuencia de un trabajo previo que se hizo en el propio Parlamento Español a través de una subcomisión, de una mesa de diálogo social entre empresarios, tercer sector, sindicatos, y finalmente se alumbró un Consejo Estatal de Responsabilidad Social, que es un órgano fundamentalmente que apoya al Ministerio de Trabajo, que al propio Ministerio de Trabajo le da idea sobre lo que se podría hacer y fomenta la responsabilidad social. Es un órgano paritario y cuatripartito que integran empresas pequeñas y medianas, representantes de empresas pequeñas y medianas, representantes de los sindicatos, representantes de la propia administración, ya sea central, regional o local, y después tercer sector, en los que hay personas que de una u otra forma pertenecen al mundo de la universidad o pertenecen a la ONG o pertenecen a cualquier otra institución de las que se preocupan por la responsabilidad social. A mí me parece que es un ejemplo de diálogo social, buscando la mejor manera de encontrar fórmulas que nos permitan ahondar en la propia empresa desde los principios de la responsabilidad social, desde los valores y desde una nueva forma de gestionarlas. Entonces, trabaja el Consejo en cinco grupos que están analizando desde la inversión socialmente responsable a la educación, pasando por los informes de progreso o por la competitividad, y en lo que queda de año se van a producir, yo creo que entre tres y cinco documentos, cada uno de los grupos hará el suyo, en el que pondrá de relieve el pensamiento y el trabajo de muchos meses en los que hemos estado discutiendo qué podría hacerse en cada una de estas áreas, y proponiendo algunas medidas para fomentar la responsabilidad social y para conseguir que esto sea algo más, desde nuestro punto de vista, que afecta no solo a la empresa, sino también a organizaciones e instituciones. Recién mencionabas el tema de inversión socialmente responsable, algo que en España está tomando mucha fuerza en el último tiempo. Desde Alternativa Responsable, el colectivo de opinión que vos integrás, hace semanas apenas emitieron un comunicado vinculado con los fondos de pensión, los fondos de jubilaciones, como lo llamamos nosotros aquí, del sector público. Un tema que tiene mucha actual idea en Argentina, porque Argentina acaba de reestatizar esos fondos. ¿Por qué este llamamiento desde Alternativa Responsable a tener una mirada RCE desde los fondos de pensiones? Porque nos parece que los gobiernos tienen que creerse el tema de la responsabilidad social, y una forma de creérsela y de dar ejemplo, y de mostrar el camino, es decirle a eso, decir, por ejemplo, que se pueden hacer inversiones en fondos socialmente responsables y hacer que empresas sigan ese ejemplo e inviertan también en esos socios socialmente responsables. Y claro, cuando estamos hablando de dinero público, el ejemplo seguramente más hermoso de que las cosas se están haciendo como debieran es procurar que esos fondos están invertidos en determinados puntos en donde no hay mancha de duda de que no se están respetando valores y principios. Ese es nuestro criterio. Yo creo que cuando hablábamos de fondos socialmente responsables hablábamos de eso, pero hablábamos también de que los Estados deberían, o los gobiernos, deberían de una u otra forma aprovechar fondos que tengan, de la naturaleza que fuere, para inventirlos también con criterios socialmente responsables. Se produciría un efecto arrastre que es extraordinariamente positivo. Al final, si el gobierno da ejemplo y hace las cosas pensando en la sostenibilidad, yo creo que muchas ejemplos, muchas empresas seguirían ese camino y también lo harían, ¿no? Nos parece muy importante. Un punto que llamó mucho la atención de tus ponencias de estos días fue el polémico y picante esto de dejar de hablar de los grupos de interés y pasar a hablar de... Partes interesadas. Yo creo que... A mí me parece que este es el futuro, ¿no? El grupo de interés se puede percibir como si al final se convirtiera en un lobby y como si estuviera fuera de la empresa, ¿no? El grupo de interés es el que tiene interés en determinada cosa. Por lo tanto, es verdad que puede chocar con el futuro de la propia empresa. Y hablar de partes interesadas es hablar del grupo de personas que pertenecen y están dentro de esa tarta que nosotros llamamos empresa y que están, como afectados, singularmente interesados en que eso funcione muy bien. Sin ver desde fuera, sino desde dentro tratando de que la máquina funcione. Hace tres años y pico, cuando nos entrevistamos por primera vez acá en Comunicarse, nos dejaste aquella definición que tuvo bastante repercusión de el Pacto de Globales como la nueva declaración de los derechos humanos, pero ahora para las empresas. Tuvimos a hablar estos días de la necesidad de incorporar al Pacto Global, a ese credo que implica el Pacto Global, temas, nuevos temas, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto del punto 11? A ver, Argentina, que está en cabecera de los países firmantes del Pacto Mundial, a mí me parece que puede influir también positivamente, porque, claro, cuando hablamos del Pacto Mundial hablamos de diez principios, fundamentalmente dirigidos a derechos humanos, derechos medioambientales, estándares laborales y lucha contra la corrupción, que recuerdo, al principio no estaba incluido en el Pacto y se incorporó cuatro años, hace cuatro años ahora, y creo que en los próximos meses, y se ha debatido en algún momento, podríamos incorporar al Pacto Mundial algo que se refiera al desarrollo y a la cooperación. Lo que está claro es que las empresas están dando pasos muy rápidos en materia de responsabilidad social, aunque no se note, o aunque a veces, aunque muchas veces no se note, y aquí lo que se trata es de que una vez que cumplimos la ley y que tratamos de ser transparentes, de hacer la memoria de responsabilidad social, de establecer relaciones de equidad con todas las partes interesadas, pues que de una u otra forma veamos que es más que aconsejable acudir con fondos propios si es que se pueden utilizar en ayudar a la gente que lo necesita. La última. De 2006 a esta parte, o sea, de la primera entrevista a esta, si tuvieras que decir sobre la responsabilidad social y su evolución, ¿crees que estamos mejor, estamos peor o estamos igual? Yo creo que estamos mejor. Se extiende poco a poco como mancha de aceite. La responsabilidad social no puede imponerse por decisión de un CEO o de un presidente, sino que al final tiene que ser por convicción de todos los que de una u otra forma formamos parte de la empresa o de las organizaciones, ¿no? Y creo que el convencimiento ha llegado a que la responsabilidad social es el futuro y que afecta tanto a empresas como a instituciones como a organizaciones. Es decir, al final todos estamos en el mismo barco y a todos nos debería importar que ese barco tenga el rumbo que debería tener. Juan José Almagro, director de comunicaciones y de responsabilidad corporativa, responsabilidad social, perdón, del Grupo Banfra España. Gracias por esta entrevista y esperemos que la próxima sea en Madrid. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros también por la tarea que realizáis.